Ayer hablábamos, recuerdan, sobre educación con Graciana Goicochandía, docente de las Flores, que hace ya un par de años fue elegida entre las mejores 50 docentes del mundo en esto que representa una actividad que se hace dentro de un colegio, de una escuela, y el mundo después se observa y elige. No venía sucediendo en los últimos tiempos la elección sobre maestros sudamericanos, sí con Graciana, hace dos años atrás, por la Argentina, y ella nos decía anoche, cuando hablábamos allá por las 7 de la tarde, en dos horas se va a saber, y ojalá que haya algún latinoamericano, y finalmente, obviamente, que fue una latinoamericana, pero fundamentalmente fue una argentina. Silvana Corzo, directora de la Escuela Rumania, que está ubicada en Villa Real, en la capital federal. Silvana, Marcelo Muchi te saluda, un gusto y felicitaciones por esta obtención que has recibido, y que, bueno, recién empieza. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, un gusto. Bueno, Silvana, hoy a la mañana yo tuve la oportunidad, a través de otro medio, de hacerte una nota allí en la escuela, y hablábamos un poco de, bueno, la alegría que esto provocó, pero has dejado un mensaje muy profundo y se ha repetido realmente en distintos ámbitos. Primero, queremos saber cómo has tomado, naturalmente, este galardón que vos, la escuela y toda la comunidad han recibido. La verdad, estamos felices. Estoy queriendo compartirlo con los profes, y creo que lo mejor que pude hacer hoy es, a través de ustedes, rendirle un homenaje, porque la verdad es que ellos estuvieron como sosteniendo el día, el teléfono, y ayudando a organizar un poco eso de poder dar respuestas a todos ustedes. Pero lo que espero es volverme a reencontrar con ellos y poder celebrarlo como comunidad, porque es un reconocimiento para toda la comunidad. Feliz, feliz, y todavía igual creo que no, todavía creo que no caí. Me imagino. Silvana, hay que decir el ámbito del colegio en el cual vos trabajás, y que obviamente, evidentemente, al elegirte, se tomó en cuenta esa labor, ese trabajo que, como vos bien recalcás, es de toda la comunidad educativa, de tus colegas y hasta de los propios alumnos. Decirnos, básicamente, cómo se trabaja en la escuela, en qué condiciones, y cómo vos llegaste a la educación, porque esto también tiene mucho que ver, tu propia historia de vida, con el premio que hoy has, o mejor dicho, ayer, has recibido y has sido anunciada. Mira, nosotros, esta escuela está ubicada en Villa Real, ¿no? Es un barrio de la capital federal, es una escuela que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero estamos muy, muy cerquita con la General Paz, que divide con provincia, y a 20 cuadras de la escuela, del lado de provincia, está el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como el Fuerte Apache, y algunas otras, y algunas villas que están, que continúan, y de esa población, digamos, se nutre nuestra escuela, fundamentalmente. Además de eso, nosotros trabajamos, digamos, no solo en contexto de riesgo social, si se quiere, ¿no?, en contexto de pobreza, trabajamos con alumnos con algún tipo de discapacidad, no te voy a decir que trabajamos con todas, todas, pero creo que casi todas, porque la verdad que, este, si te nombro, no, son cantidad, ¿no? Así que trabajar en esta escuela significa repensarse todo el tiempo, porque la verdad que es un desafío todos los días asumir este compromiso. Por supuesto, nunca sabemos qué es lo que nos dispara el día, en función de cómo los atraviesa la vida a ellos, en sus casas, en el contexto, cómo a veces son tomados por su realidad, y bueno, nosotros tenemos que hacer que le pase a la escuela, ¿no? Tal cual. Silvana, sumamos a la charla a mi colega María Julia Mastrobanino, colega de Telefe Noticias, que hoy a la mañana te corríamos por toda esa dirección para hacerte la entrevista, así que te estás saludando también, María Julia. ¿Cómo te va, María Julia? Bienvenida. Hola, Marcela, hola, Silvana, hola a todos por el chat. Un gustazo de encontrarlos ahora en la radio, porque, bueno, hoy era toda una revolución la escuela. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, hoy sigue siendo una revolución, acá me están esperando para dar otra nota ahora para salir al aire. Yo todavía no morcé. Por favor. Pero sí, sí, hoy parece que los próximos días está revolucionado un poco. Bien, y la verdad que es un orgullo para todos nosotros que te hayan seleccionado entre 20.000 docentes, vos tomaste dimensión de eso, 20.000 docentes de 179 países. No, no, es que yo ni siquiera sabía cuántas eran las, digamos, cuántas eran las postulaciones, no, 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 no me di cuenta todavía de eso. Ahora cuando me lo dicen en cada nota digo, wow, 20.000 es como un número, ¿no? Pero bueno, sí, sí, valoro muchísimo la nominación y valoro muchísimo este espacio de poder hablar con ustedes y cada uno a los que pude llegar porque dejé a muchos afuera porque no llego, porque físicamente soy una única persona para atender a todos, pero que me dan la oportunidad y nos dan la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto escuela y creo que eso hace este premio, ¿no? Silvana, hablábamos hoy a la mañana incluso con María Julia, decíamos, hay una historia de vida tuya que te lleva a vos a involucrarte en la educación, digamos, con chicos con capacidades diferentes y que eso lo has valorado mucho en tu propia carrera, ¿no? Y, sí, mira, yo tuve una hija, Catita, que nació en el año 2000 y cuando nace se asfixia con el cordón y bueno, después de un mes de terapia intensiva, de tener ahí la muerte como sobrevolándola, la pelea, la lucha, pero queda con secuelas irreversibles, con una parálisis severa, que además fue complicando su calidad de vida y termina con ella en el 2009, con nueve años prácticamente recién cumplidos, fallece en casa. Y la verdad que eso fue una experiencia que transformó nuestra vida, primero porque nuestros hijos transforman la vida de cualquier papá y mamá, lo hizo Cata y lo hace Tomás, que está hoy con nosotros, pero un hijo con discapacidad te pone, digamos, te da vuelta el mundo porque pone en juego un montón de cuestiones que uno no valora hasta que te pasa algo así y te hace descubrir qué es lo grande, lo pequeño de cada día, ¿no? Tal cual. María Julia, ¿querés consultarle algo? Sé que estás con tiempo cotado, pero dale, adelante. Ella decía hoy, decía Silvana, que ella te inspiró, ¿no?, que te hizo ver las cosas desde otra perspectiva y fortaleció tu convicción de que todos pueden aprender, porque yo no sé si lo mencionaste, pero, bueno, según se difundió, después de que se conoció tu nombre, que había sido distinguida, había sido catalogada cuando fuiste una niña como una alumna sin futuro, ¿no?, con muchas dificultades. Y, bueno, vos pudiste aprender y pudiste superar esos obstáculos y a través de Catalina te diste cuenta que todos pueden aprender. Claro, yo tuve, la verdad que no entendía nada, y fue una primaria que fue una tortura para mí. Y ahí, ¿sabés qué aprendí en la primaria? Cómo un docente puede convencerte de que eso es un fracaso. Cómo un docente puede convencer a una persona de que no puede aprender, porque yo me convencí de eso. Y la posibilidad que tuve, una secundaria que realmente reparó en mí, que me atendió, que me alojó y que me consideró individualmente, como lo hizo con cada uno de mis compañeros, una escuela media común, era una escuela parroquial, me hizo pensar que, bueno, que así como me había pasado, digamos, esta historia que me marcó y que, bueno, que sufrí, un docente también podía ser transformador y hace la diferencia. Y, bueno, yo quería ser como esos docentes y así fue que me metí en educación. Y con Catalina me abrió como, o sea, no solo era que podía aprender yo o cualquier chico que estuviera en mis condiciones, que tenían que ver más con cuestiones metodológicas, de maduración, ¿no? Sino que el hecho de que cualquier persona pueda aprender, porque Cata estaba absolutamente limitada. Cuando digo que era severa, estoy hablando de una nena con cuadripléjica, con sordoceguera, hipertonía generalizada, una nena que no comía ni siquiera por boca, a los dos años y medio empezó a comer directamente por un botón gástrico, ¿no? Y que termina sus últimos años respirando a través de una tráqueo y con asistida por oxígeno. Y ella aprendía y se comunicaba y lo demostraba todos los días. Y digo, bueno, pero si puede Cata, que está atrapada en ese cuerpo, puede en todo. Si me permitís, Marcelo, me parece interesante también, un planteo que ella también hizo conocer, que se hizo en su momento, respecto a la discriminación y a los prejuicios que a veces están con chicos con otras problemáticas o con alguna discapacidad, que en realidad no están en los chicos. Porque ella lo vio otra vez de Catalina, incluso en una sala de espera, se dio cuenta de que en realidad eso estaba tal vez ya como instalado, incorporado en la sociedad, pero que no estaba naturalmente en los chicos. ¿Cómo fue eso, Silvana? La verdad que fue revelador. Ella estaba en una sala de espera con Cata para hacerse un ecodopler cardíaco, no me olvido nunca de eso. Y Cata, como tenía hipertonía, se ponía de golpe, se ponía muy dura y estiraba sus piernas. Y era un momento que yo la paraba más con una cuestión de una fantasía de verla parada, pero que no era en realidad que ella podía pararse, sino que el tono muscular le permitía estar de pie, que es bien diferente a lograr un equilibrio y pararse. Pero bueno, yo era mamá primeriza y todavía especulaba con que Cata pudiera revertir algunas cuestiones que nunca revertió, ¿no? Y al pararla, Cata tenía la mirada perdida porque no veía. Una nena se le acercaba y volvía a la mamá, volvía a Cata y volvía a la mamá, y en un momento le dice a la mamá que quería jugar con ella. Pero la mamá le dice, bueno, acercate y hablale, y ella le dice, no, pero Cata le... Cata, no, el nombre porque no sabía. Pero la nena está pensando. Y yo dije, guau, no se dio cuenta. No se dio cuenta de lo que tenía Cata, ¿no? La mamá lo trabajó muy bien porque la verdad que la mamá sí se daba cuenta, pero le siguió la conversación a su hija. Y yo dije, no se da cuenta porque no tiene esa mirada que tenemos nosotros y que construimos a través de otros adultos. Ella todavía no está contaminada por nosotros. Así que para mí la gran diferencia la hace la escuela, ¿no? De que se críen conviviendo con todos. Y eso hace que se naturalice la presencia de todos y se valore la presencia de todos. Me parece que sí, que el prejuicio se aprende. Y sin embargo, los chicos tienen una mirada tan tierna y tan amorosa que es absolutamente natural y que viene con ellos. Y hay que dejarlos preguntar además, ¿eh? Hay que dejarlos preguntar. Mira vos. María Julia, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido contigo para hablar con Silvana y naturalmente más adelante seguiremos charlando sobre este tema, ¿eh? No, el agradecimiento es mío. La verdad que fue un gusto compartir este momento nuevamente. Y creo que todos tenemos la expectativa acá en la mesa, supongo que en la audiencia, de tener una maestra seleccionada argentina, reconocida mundialmente. Pero también por esto que dice ella, ¿no? Que dice Silvana. Por la proyección que pueda tener este proyecto, esta mirada respecto a la diversidad, ¿no? Porque el reconocimiento ya está, creo que lo estamos haciendo y es buenísimo, ¿no? Que podamos reconocer a esos maestros que son modelo y que hacen un aporte extraordinario a la profesión. Tal cual. Silvana, un par de consultas más y te dejamos que sabemos que tenés otros colegas que están esperando entrevistar. Pero primero decir que el año próximo se define quién de esos 50, de los cuales vos sos una de la finalista, se transforma, digamos, en el número uno, por llamarlo de alguna manera, porque ya estar dentro de los 50, creo que, como decimos con María Julia, ya está obtenido ese galardón. Pero sabemos que hay mucho dinero, hay un millón de dólares para aquel que sale primero. ¿Qué harías vos con ese dinero si finalmente, en el mes de marzo, tengo entendido, se define, lo ganás? Sí, yo entiendo que en febrero de los 50 eligen a los 10 que pasan a la final para viajar en marzo a Dubái. Yo estaría recha, para mí, sería importantísimo ir, pero no por el viaje en sí mismo, sino por el hecho de trascender con un proyecto de inclusión, con una convicción sobre una inclusión posible y real al mundo, ¿no? y mostrar lo que lo hacemos casi sin recursos, que la inclusión no tiene que ver con los recursos, sino más con los recursos humanos, ¿no?, que los materiales. Eso por un lado, y bueno, de lograr eso, que ya sería un montón, si llegara a ganarlo, gran parte de ese dinero viene para la escuela, porque la necesita desde todos los lugares, más allá que, no sé, es mi propiedad, porque es propiedad del Estado, es propiedad de los chicos, y se merecen una escuela que los contenga también desde el edificio, no solo con los docentes, así que vienen un montón de arreglos para la escuela y cuestiones de tecnología que necesita, y no sé, no tengo dimensión real, es un millón de dólares me parece, pero supongo que queda por lo menos para iniciar un proyecto, una fundación para trabajar con chicos como Catita, que no tengan la ventaja que tuvo Cata, que por ahí es que nosotros teníamos obra social y cierta formación que nos permitió pelear por sus derechos, hay papás que el sistema los devora y que quedan a la espera de turnos que no llegan y meses sin rehabilitación, que los chicos, en condiciones así severas como Cata, Quinesio es de vida, de vida o muerte, porque se deforman y no pueden estar esperando, los cuerpos necesitan esa intervención y los chicos necesitan ser considerados, así que pensé en eso, pero bueno, esperemos que se pueda dar. Silvana, la última, hablabas vos y con María Julia de cómo fue tu educación como alumna, y hoy me contaste una anécdota muy linda que tiene que ver con una maestra que vos tuviste, y contale a la gente esa anécdota del oso rojo, como para dimensionar un poco cómo fue tu educación y cómo ese mal docente que muchas veces uno tiene ese ejemplo para después hacer todo lo contrario. Sí, por suerte, porque también esos malos docentes a veces marcan y uno reproduce esa historia, ¿no? A veces hay profes que lo que reproducen es el docente que tuvo en el aula, ¿no? Puede ser para bien y para mal. Yo tenía un maestro de primer grado que vivía cargándome, yo tenía terror porque no entendía y el pizarrón se me tornaba violento, solo que me pidan pasar al pizarrón era un grado de exposición tremendo y entonces iba muy lento caminando porque no quería llegar y ella me cargaba y me decía tortuguita, ¿no? Que me apure de tortuguita para llegar al pizarrón. Y un día, y esto, mirá, cierro los ojos y digo a mis compañeros donde estaba sentado yo y la veo a ella mostrando uno por uno de mis compañeros mi cuaderno donde yo había pintado un oso rojo y, bueno, burlándose y diciéndole a todos mis compañeros que los oso rojos no existían y no me puedo sacar esa imagen de la retina. Bueno, pero... Y nada. Acá dicen mis profes... Que hay que redondear. Sí, aparte de eso dice mi profe que el oso rojo es mi trauma y es lo que hizo que hiciera toda esta revolución dentro de la escuela. Bueno, estaría bueno que cuando, ojalá, ojalá obtengas ese millón de dólares y de la cual si es necesario hacer una campaña y profundizarlo acá tenés una radio y un programa para hacerlo para darle manija a todo eso cuando tengas esa fundación estaría bueno que en la puerta dibujes un oso rojo ¿eh? O un espacio o un cuadro o algo ¿no te parece? Ay, qué buena idea Creo que resuelvo un problema de mi infancia Bueno, Silvana muchísimas gracias sabemos que estás muy atareada sabemos que tenés voceros de prensa ¿eh? Mis profes Que son tus profes así que a ellos también agradecerles porque, bueno están con la agenda full y muchísimas gracias por estos minutos y te prometemos una charla más adelante cuando ya descomprima todo esto para hablar más tranquilos y para, bueno seguir hablando y profundizando con esta cuestión Vos sabés que con Graciana Huecochandía permanentemente hablamos lo hicimos ayer otra seleccionada como vos hace unos años atrás ya quedó ese vínculo y ojalá que lo mismo ocurra contigo así que te mandamos un cariño grande seguro estoy a disposición muchas gracias un beso grande un beso grande hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!